Si se le creía olvidado, ha sido un error. El recaudador más destacado de la campaña presidencial del 2000, el fundador de Amigos de Fox, regresa a los escenarios. Pero ahora, en un pacto con Andrés Manuel López Obrador. Nada fácil, hay que tener valor y hay que verlo. A usted queríamos verle la cara. Aquí estoy. ¿Es la misma de siempre? No, mucho más, con mucha más experiencia. ¿Ya logró la atención que quería? No busco la atención. ¿Todo le va saliendo tal como lo planeado? No planeo nada. ¿Ahora mismo ya está obteniendo ganancias? Para nada. Seamos serios. ¿Quién lo asesoró para irse a Morena? Nadie. ¿Alfonso Durazo? Invitación. Parece que tiene buenos amigos en Sonora. Sí, como en todo México. ¿Manlio Beltrones? No. Por cierto, ¿también reclutarán o también pedirán apoyo a Naumna Costa? No. ¿Dónde está? No sé. ¿La conexión Sonora? Fue una invitación. ¿Es un cálculo propio? Feeling. ¿Es cuestión de dinero? Por supuesto que no. Sigamos serios. ¿Para quién trabaja? Para mi familia, que la amo y la quiero. ¿Qué quiere? Protegerlos, cuidarlos y que sean felices. ¿Debilitar al PAN? No me interesa. ¿Apuntalar al PRI? Tampoco. ¿Y si mañana le hablan de los pinos? No sé qué decidiría. ¿Ya le hablaron de los pinos? No. ¿O solo Chón? No. ¿Los PRIistas deben de estar sonriendo? No lo sé. Por cierto, ¿ya viene Javier Duarte? Ojalá y se haga algo real. ¿Su conversión con Andrés es real? No existe. ¿No dijo usted que AMLO era un peligro para México? Nunca. No tengo por qué juzgar a quien no conozco. ¿No lo dijo? No lo dije. Falta que nos diga que lo hace por el país. Eso tiene más fondo. ¿Ha dicho que AMLO conecta con las personas humildes? Así es. ¿Cree en su carisma? Hasta ahorita. Hasta ahorita. Es un hecho real. Lo viví. ¿Sabe usted qué es el carisma? Tener simpatía. Ser ameno. Humano. Tener el click con la gente. ¿Sabe usted que el carisma no es algo innato, sino es algo que la sociedad le otorga a alguien? Yo no sé. Lo siento. En fin, ¿a los humildes los quieren servir o servirse de ellos? Yo creo que la misión es servirle a ellos. ¿Qué es el cinismo, señor Corrovin? Algo terrible para alguien que se comporta de esa manera. ¿Qué es el oportunismo? Algo que tiene un valor muy bajo cuando alguien quiere aprovechar de eso. ¿Usted cree que Andrés también le dé otra oportunidad a Carlota Robinson? Es un tema que no se toca. ¿Y a Purita Guillermo Prieto? Es un tema que no se toca. ¿Por qué? Lo mínimo se merece en respeto por lo que hicieron por este país. ¿Qué hicieron por este país? Mucho. Se entregaron a la causa, que fue un fiasco. A propósito, ¿cómo será el nuevo financiamiento para AMLO? No lo sé. ¿Qué le enoja a Don Lino? Nada. ¿No le enoja que se burlen de su inteligencia? No, ellos pierden. ¿No le enoja la simulación? No. Si alguien quiere simular, eso es bronca. ¿Alguien le dijo para qué servía la política? No, porque no me interesa la política por la política. ¿Qué le interesa? Servir, ser útil y que este país se transforme, cambie. Lo que negoció con AMLO, ¿recompensará su falta de credibilidad? No he negociado nada. ¿Le importa que le crean? No me importa que me crean. ¿Tiene palabra? Increíblemente tengo mucha palabra. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué es la congruencia? Por supuesto que es lo básico, fundamental que tiene que tener un ser humano para ser creíble. ¿Ahora mismo se cree lo que nos está diciendo? Por supuesto, estoy diciendo la verdad. ¿Leal? Por supuesto, estoy diciendo la verdad. ¿Amigo? Amigo. ¿Honesto? Honesto. Por cierto, ¿ha soñado con el bigotón González? Por supuesto, me aprecio, mi amor por el bigotón. ¿También se llevó secretos inconfesables? Por supuesto que sí. ¿Va a dejar pasar 29 años como lo hace Barlet? No, porque yo no he incurrido en absolutamente nada que sea comparable con Barlet. Falta que nos diga que también se hizo fraude con Calderón. ¿Te digo la verdad? ¿Te digo la verdad? Sí. ¿Hubo fraude con Calderón? Sí. Me lo estás preguntando. Digo la verdad. ¿Cómo lo sabe? Por ciertas relaciones que tenía todavía con gente de Los Pinos. En fin, ¿usted sabe más de lo que calla? Mucho. ¿Necesita la protección del Estado? No. ¿Necesita impunidad? No. ¿De qué ha vivido estos años, don Lino? De todo aquello que construí de patrimonio para mis hijas, mis nietos y para llevar una vida bien. ¿Necesita más dinero? Nunca. No soy ambicioso. Aquí entre nos, ¿cuál es el juego? El juego es la vida, lo que te da la vida. Insisto, ¿qué negoció con AMLO? Nada. No he hablado con él. ¿No he hablado con él directamente? Saludarlo y muestras de cariño, de alguna manera, de él hacia mí. ¿Confía en él? No tengo por qué no confiar. No lo conozco. ¿Suele hacer pactos con la gente que no conoce? No. ¿Así hay que manejar al líder? Yo creo que sí. ¿Sin conocerlo? Yo creo que primero lo tienes que conocer y simple y sencillamente hacer lo que se tenga que hacer en ese momento, sin temor a las consecuencias. ¿AMLO es intocable? No creo. ¿También le ve dotes de inmaculado? No creo. ¿Morena un referente moral? No tengo por qué dudar. No. No tengo por qué dudar. En fin, ¿AMLO quiere ser o no quiere ser presidente? Quiere ser presidente. ¿Y para qué querrá gobernar? No te puedo decir porque no conozco los proyectos. ¿Gobernará con un equipo como con usted? No sé. ¿Gobernará con Manuel Bartlett? No sé. ¿Gana el 2018? Tiene posibilidades. ¿Como en el Estado de México? Ese es otro asunto. ¿Ganará con el financiamiento de los carteles? Creo que es un error. ¿Es un error qué? Pensar en que va a ganar con el dinero de los carteles. ¿Debe gobernar con el crimen? Por supuesto que no. ¿El crimen anda inquieto? Por lo que vivimos de hace muchos años, sí. ¿AMLO a usted qué le prometió? Nada. ¿En serio? ¿Usted votará por AMLO? No sé. ¿La redención obliga a su misión? No sé. No sé. ¿Cuánto vale AMLO? Yo no lo puedo cuantificar. ¿Cuánto vale usted? Lo que la gente me valore como ser humano, como padre de familia. ¿Con cuánto lo compra el PRI? Con nada. ¿Dice que los panelistas son malagradecidos? Impresionantemente malagradecidos. ¿Cuáles? La mayoría. No todos, la mayoría. ¿Los mexicanos somos tontos? Por supuesto que no. Hay mucha gente inteligente, humana, seria. ¿Ignorantes? No, para nada. ¿Ineptos? Para nada. ¿Juntos, los mexicanos, hacemos un cero? Fox se equivoca. ¿Que anda diciendo que Fox fue un desperdicio? Sí. ¿Ya se le olvidó que usted lo llevó a la presidencia? No, fuimos todos los mexicanos. ¿Arrepentido? No, hasta el 2000. Que se ganó la presidencia. ¿Los mismos empresarios que aportaron a Fox, lo harán ahora con AMLO? No sé. ¿Quién fue el empresario que aportó más a la campaña de Vicente Fox? Por respeto, no puedo decirlo. ¿Qué hicieron con el dinero recaudado? Ahí llegó Fox a la presidencia. Ahí está. ¿Cuánto recaudó entonces? Sería una irresponsabilidad de mi parte, cuantificar un número, porque fueron muchas, muchas, muchas cosas. ¿Cuánto piensa recaudar ahora? Nada. Nada. ¿Para qué? ¿Teme que lo graben? Para nada. ¿Negoció Fox con el crimen organizado? No. ¿Con el Chapo? No. ¿Qué sabe el Chapo de Fox? No sé. ¿Qué sabe Fox del Chapo? Hay que preguntárselo a Fox. ¿Es verdad que Fox es informante de la CIA? No sé. ¿Fox pudo haber hecho uso indebido del erario? Lo hizo. ¿Cómo lo sabe? Ahí están los hechos. A propósito, ¿en los pinos de entonces se hacía brujería? Sí. ¿El brujo Cuauhtémoc? No. ¿Qué brujo? Uno de Cuba. ¿Más esotéricos que el Yunque? Creo que sí, ¿eh? ¿Usted perteneció al Yunque? No, porque no le hago eso. ¿A qué le hace, don Lino? A tratar de vivir el hoy, el hoy, el hoy, ahorita. ¿Quién es más puro, usted o AMLO? No puedo yo, porque no conozco a AMLO. ¿Marta Sagún hizo negocios del erario? ¿Me estás preguntando? Sí. ¿Me está afirmando? Sí. ¿A qué le teme Fox? A AMLO. ¿Qué negoció Fox con Calderón? Llegar a la presidencia. ¿Qué negoció Fox con Peña Nieto? No sé. ¿Por qué le temen que usted acorrale a Fox? Creo que es una percepción totalmente irresponsable. ¿Su resentimiento con Fox es por algún negocio? No existe. ¿Algún afecto? No existe. ¿Qué no le perdona a Fox? Haberle fallado a México. Haberle fallado a amigos de Fox. ¿A usted en qué lo traicionó? ¿Te digo? No, por favor. Los que me siguieron, los que me llevaron a la hoguera, una buena parte fue el gobierno. Santiago Krill, el Cisen, Fox, que de alguna manera aceptó eso. Y el PAN, algunas gentes del PAN. En fin, ¿hay futuro con AMLO? No sé. ¿No? No sé. ¿A qué está jugando, Dolino? A mi responsabilidad que tengo con México. ¿Cuál es? Ponerme a granito de arena para que este país se transforme. ¿AMLO será presidente? Tiene posibilidades. ¿Non? ¿Tiene posibilidades? ¿Tiene posibilidades? ¿Tiene posibilidades?